El día llegó, abrimos nuestras puertas y por ti nos convertimos en un espacio seguro. Siempre habrá un dispensador de gel cerca de ti y señalización de sana distancia. En recepción de nuestras agencias, un experto te guiará de una manera segura y te ayudará con todas tus dudas. Todos los espacios serán sanitizados diariamente. Cada vez que llegue un cliente, nuestros escritorios serán sanitizados antes y después de utilizarlos. Así como nuestros autos en las pruebas de manejo. Bloquearemos algunos lugares de nuestras instalaciones para asegurar la sana distancia. Todo el personal con el que tendrás contacto estará protegido así como todos aquellos que no ves. Te esperamos cuando quieras, pero si lo prefieres podemos atenderte en línea, por teléfono o por nuestros canales digitales desde la comodidad de tu casa y llevarte el auto hasta tu domicilio si así lo requieres. Así que como tú elijas, visitándonos o desde tu casa, estamos listos para seguir siendo tu mejor opción automotriz. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car1. ¡Te esperamos!